¡Eh, baby! Despierta, bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¿No le falta mucho? ¿Vamos a verla? Si no me quisiera hacer el favor de apagar sus vincernitas Mientras que pasan bien, apáguenla Si no me quisiera hacer el favor de apagar sus vincernitas Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Se van a acabar! ¡Al avión! ¡Al avión! ¡Al avión! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Ra, ra, ra! ¡Bravo! ¡Que les soples! ¡Que les soples! ¡Que les soples! ¡Corre! ¡Que se acaban! ¡Ya no sopla! ¡Ya no sopla! ¡Ya no sopla! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra! ¡Que le chole! ¡Bravo! 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 Ya, quítese, quítese Espérate, espérate No, papi, no le vamos a picarlo Que no la... No, que no la avientan Porque está muy chiquita el pastel El tamaño de la cara, imagínate Que se embarre Que se embarre solo Que le muerda Que le muerda Una respuesta Una respuesta Una respuesta Una respuesta Una respuesta Una respuesta No empujes a los que cumplan daños Una respuesta Una respuesta Ya quiero de este Bueno Falta que... Falta que lo parta Que lo parta Que lo parta Que lo parta ¡Bravo! Que lo parta Que lo parta Que lo parta Ahora queremos ¡Gracias! ¡Gracias! Rápido